Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la vecina Yenire Mena, le plantea a Elías Santana los daños ocurridos en la conserjería, bombillos, canillas, tuberías, ¿quién debe pagarlo Elías? Fíjense, la conserjería es un área común, es un espacio que está al servicio de toda la comunidad, es como si usted se preguntara, ¿quién cambia los bombillos en la sala de fiesta? Usted dirá, bueno, yo casi nunca uso la sala de fiesta, bueno, igualito tiene que pagar ese bombillo. Ah, que la que se beneficia del bombillo de la conserjería es la conserje, sí, ella es la que se beneficia, pero ella es nuestra empleada, y nosotros tenemos la obligación de dotarle la vivienda, lo mismo si tiene una falla de plomería, ojo, que no vaya a ser un, puede ser un descuido, un pequeño accidente que haya tenido, si hay un pésimo mantenimiento, usted le llama la atención para no tener que incurrir en estos gastos frecuente o regularmente, pero los gastos de la conserjería, tenidos a la vivienda de nuestra conserje, de nuestra trabajadora residencial, son una obligación de nosotros en la comunidad, y además, ya usted sabe cuánto cuesta un bombillo hoy, si con ese sueldo que tiene la conserje y no tiene otro beneficio, imagínese usted si le vamos a decir además que compre el bombillo, lo ponemos nosotros. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!